Hola hija, que linda estas, claro, hoy cumples 15 años, bienvenida a tu fiesta. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti, cumples 15 años mi niña, que los cumplas muy felices. Solo te pido mi niña, que no olvides tu niñez, y tampoco estos viejitos, los que te vieron crecer. Y que si un día se enojan, y no puedes comprender, quiero que entiendas mi niña, que lo hacemos por tu bien. Hace 15 años mi niña, nos alegraste al nacer, hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez, pero esperabas ansiosa, tu ya querías crecer. Hoy cumples 15 años, hoy se va mi niña, pero a cambio llega una hermosa mujer, te queremos mucho hija. Entiéndenos hija mía, si a veces, no te dejamos salir, y tu te pones rebelde, y piensas, porque son conmigo así. No importa que hayas crecido, no nos importa la edad, sigues siendo nuestra niña, y siempre, siempre te vamos a amar. Hace 15 años mi niña, nos alegras de al nacer, hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez, pero esperabas ansiosa, Tú ya querías crecer. Te dar una gran 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ya, Cristian! ¡Ya, Cristian! ¡Qué grosero! ¡Ya dale el cigarro! Aquí. A ver si nos lo pillan las tres. Ahí va. ¿Se vengan de otra vez? No, no, no. No, no. Este, ahora van a juntar su cara hacia ahí. ¡Ay, no, el pobre de Gael nace! ¡Vente, Gael! ¡Vente, Gael! ¡Elo que le dices! ¡Con su momento sacaron nada! ¡No, era primero! ¡Con su momento sacaron nada! ¡Tomenos a los otros! ¡La última! ¡Qué trago! ¡Ay, no! ¡Ya, ya lo encontré! Ya está la última muñequita por acá. ¡Cáe! ¡En las bolitas! ¡Cállate, Gimela! ¡Mora! Es que todo es para marcar más, morir. ¡Mora! ¡Mora y arruinó nada! Ya, niña, Yohana, hasta que la pusimos a brincar. ¿Se acuerdan, Gael? ¡Ya! ¡No sé que nadie lo químense! ¡Ay, Dios! ¡Le van a poner frente! ¡No te debería de ver si estamos! ¡Ah, eso es para mi! ¡Crecian, le vas a poner frente! ¡No sé si estamos en México! ¡Estamos y andando al barro! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Pregunta es! ¡Ah, mira! ¡Ahora díamos el mismo! ¡Ahora! ¡Ahora díamos a la tirada! ¡Josnet! ¡Ahora díamos a la tirada! ¡Así! ¡Aasi o como! ¡Así o como! ¡Así! ¿Hasíamos la tirada! Hagan la pose que quieran y ahorita las acomodan Miren a la quinceañera Miren mi amor Toma la ráfaga Se van a poner de lado La expresión ¿Volten para acá? Si ¿Volten para acá ahora si? Ahora si, ¿Volten para acá? Ya la pose sexy ¿Volten para qué señor? ¿Quieres hacer otra? Esa ¿Volten para acá la de New? sonrían ahora sí no, yo por qué no, yo por qué no, yo no, las dos yo también quiero una son ella va, ¿quién primero pues? yo también, yo yo también, porque yo soy su madre a 50 pesillos ¿qué tal? hay una casula, Cristian sola y a mí otra solo o juntas tira mucha que la traja aquí, se tú parques los de no, se los trae me las vas a explicar de ver ah, bueno ¿tú tí o tí o tí? y tú así salió así, Cristian ¿cómo la hace? ¿cómo? grámate aquí saques de mi película o con una mano ¿Ustedes dos así? Obvio Tú con las manos en el medio Lupe Que se ven tus uñas Ahora sí, igual Gloria y Lupe Igual Yo y Lupe como Mira, tú puedes salir así Y tú así No me miren Toca, toca Ya me la vista Ay, que no Va otra Este, ahora Vas a buscar Al mismo tiempo que le haces El pelo, lo vas a aventar El pelo sí lo vas a aventar ¿Y la haces Asira? Sí, ándale así Pero la cara la vas a aventar Es así Voltea la cara así Y luego Cuando ya me vayas Volteando para la cámara Haces eso Una, dos Espera Se me cae el chico en tu vestido Una, dos, tres A otra A otra Una, dos Una, dos, tres Esto no queda de recuerdo Una cara así Así Asira Asira Ya, Cristian No, dos, tres 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 Y allá ¿Y allá qué? Ay, Las vas a borrar Quince, te deseamos felicidades Bocas y veas y flores, hoy sería muy adornado Hoy por ser te alejos, quince, te venimos a cantar Buenas noches, buenas noches Así comenzamos, Grupo Liderazgo de Cepinos, Zacatecas, por todos ustedes Y un poco bien contentos por la invitación que nos hicieron Muchas felicidades, por hoy a nuestro quinceañero, María Guadalupe, gracias, de verdad Esperemos que la pases bien, pero bien perrone con todos nosotros Gracias papás, gracias por la invitación, compa Luis Claro que sí, por ahí invitamos a todas las personas que van llegando A todas las personas que se encuentran por ahí atrás, que se acerquen hacia acá Que se acerquen hacia nosotros No mordemos, vamos a pasarla a gusto Vamos a pasar un rato agradable con todos ustedes Sus amigos de Grupo Liderazgo, claro que sí Bueno pues, vamos a seguir avanzando por ahí con más temas ¡El aplauso! ¡Ella es la culpable de que estemos aquí festejando De que estemos aquí disfrutando de esta hermosa fiesta, claro que sí Vamos a avanzar, vamos a avanzar y con más música para todos ustedes El repertorio de Grupo Liderazgo, compadita Gracias compadre Vamos a avanzar con un temita de los temas de Conjunto Río Grande por ahí Hay que empezar a bailar, se vale bailar Nosotros traemos premios para las personas que bailen Por aquí, más adelante tenemos un show VIP para todos ustedes Un show que solo lo presentamos en los mejores eventos En los mejores eventos, claro que sí camarito Vamos a avanzar a continuación con un tema Un tema clásico por ahí de Conjunto Río Grande Son, es la visión Pero la cuerita Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Vamos a seguir así, que se vea ambiente Que se vea ambiente Que se vea que estamos de fiesta Ok Por ahí nos están avisando Que se llevará a cabo La tan esperada coronación De nuestra pincenera Que venimos por favor que pase Al centro de la pista Fuerte, fuerte el aplauso Que se escuche, fuerte, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso que se escuche Claro que sí, a continuación Se va a llevar a cabo La coronación, la coronación de la noche Para la hermosa quinceañera ¿Qué nombre estás? Claro, hoy cumples 15 años Fuerte el aplauso que se escuche ¿Dónde está? Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Fuerte el aplauso Para sus padrinos de coronación Que los cumplas muy feliz Solo te pido, mi niña Que no olvides tu niñez Y tampoco estos viejitos Los que te vieron crecer Y que si un día Y que si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que entiendas, mi niña Que lo hacemos por tu bien Hace quince años Hace quince años, mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Hoy cumples quince años Hoy se va mi niña Pero a cambio Llega una hermosa mujer Te queremos mucho, hija Entiéndenos, hija mía Si a veces No te dejamos salir Y tú te pones rebelde Y piensas ¿Por qué son conmigo así? No importa que hayas crecido No nos importa la edad Sigue siendo nuestra niña Y siempre, siempre te vamos a amar Hace quince años Hace quince años, mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Hace quince años Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Pero esperabas ansiosa Ya querías crecer Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso nuevamente Fuerte fuerte el aplauso Que se escuche Bueno, por ahí nos están diciendo Que sigue la última muñeca Si no nos equivocamos les pedimos por ahí a todas las personas que van a participar que se preparen porque está por iniciar la última bañeca claro que sí, pedimos por ahí que se preparen nos dan los verdes, estamos listos para llevar a cabo la última muñeca la cual la va a bailar con su padrino lo cual le pedimos que pase al centro de la pista por favor hoy le compré a mi niño la última muñeca no me había dado cuenta de lo que ya creció se llamó el entusiasmo y se acabó el que el librete de ver que atrasco papi ahora te vas a dormir hoy le compré a mi niño la última muñeca no me había dado cuenta de lo que ya creció hoy que me di el abrazo de bienvenida noté que está más alta y que es un perfume como pasaron cosas en unos cuantos días una obra maravillosa se hizo rosa el botón hoy le compré a mi niña la última muñeca no me había dado cuenta se está siendo mujer hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca y mi niña la enseñé y ahora se pasa ahora cierran los externos ella se mira de frente, de espalda y de perfil ahora ya ni me dice papi, lentamente y a veces ni me beso cuando se me da la vida hoy que me di el abrazo de bienvenida noté que está más alta y que es un perfume como pasaron cosas en unos cuantos días una obra maravillosa se hizo rosa el botón hoy le compré a mi niña la última muñeca no me había dado cuenta se está siendo mujer hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca y ni se la enseñé hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca y ni se la enseñé hoy le compré a mi niña la última muñeca que bonito, que bonito, que bonito de verdad fuerte, fuerte un aplauso para nuestra bella quinceañera y su padrino que bonito de verdad esperemos que se la pase bien pero bien chingale Francisco, recuerdo cuando yo tenía 15 años te acuerdas de aquellos 15 años bellos que te hicieron Francisco que bonito nos la pasamos si verdad compadre, que bonito, que bonito de verdad un gusto habernos tenido conmigo en esa fecha tan importante oye, oye ok, por ahí nos están diciendo sigue el vals el vals por ahí, estamos en lo correcto ok, a todas las personas que van a participar nos invitamos a que se prepare acá la gente que está ahí en la orilla haciéndose, así que si esto se va a poner todo de ahí ok, ¿estamos listos? por ahí estábamos, luz verde ¿estamos listos? vamos con eso te dice ah, sí, márquete ah, sí, márquete Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Felicidades. Hoy en tu día. Fuerte el aplauso. Que se escuche. El aplauso. Amelia. Mi amor. Que se escuche. Gracias. 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 Una disculpa que me avisaron. Qué único. por ahí vimos un auto cuando llegamos cuando llegamos vimos un auto y un caballo con un moño será o no será compadre a continuación tenemos la entrega de los regalos sorpresa por lo cual le pido a alguien que arrime una silla ah ya la arrimó la chica muchas gracias, gracias, gracias a continuación se va a llevar se va a llevar a cabo la entrega del regalo sorpresa, por lo cual le pedimos que le den un fuerte aplauso, fuerte fuerte el aplauso que se escuche el regalo sorpresa y todos al coro que lo habrá que será, que será vamos a ver que es que será que será globos para los niños a ver, a ver ¿qué más hay? ahí viene lo bueno ahí viene lo bueno es el mío güero ahí va, ahí va el regalo a ver ¿qué hay dentro? que es el aplauso que se escuche que bonito así como en los videos del TikTok ¿qué más? ¿qué más? hay otro regalo hay otro regalo hay otro regalo otra vez hay más regalos que bonito hay más regalos dentro fuerte el aplauso para sus padrinos que se escuche de regalo sorpresa claro que sí se la rifaron qué bonito regalo fíjate siguen saliendo más regalos claro que sí fuerte el aplauso que se escuche nuevamente hay más regalos Francisco hay más regalos hay muchas cosas qué bonito Francisco ¿cómo en esa caja compro un montón de cosas Francisco? es mágica esa caja es mágica ahorita que esté en la casa va a sacar muchas cosas más esa caja es mágica otro regalo por ahí a ver ¿qué tendrá ese regalo también? un regalo más un regalo más a ver ¿qué tendrá? ¿qué tendrá? vamos a ver estamos ansiosos todos los asistentes ¿qué habrá dentro? Francisco ¿tú qué piensas que hay dentro Francisco? pues no sé tiene tipo de muchas cosas ahí está ahí va saliendo ¡Bravo! ¿qué? ¿lo enseñe? ¿no? ahí está eso fuerte el aplauso que se escuche hay otro regalo hay otro regalo compa Francisco hay otro regalo ¿qué será? ¿qué hay dentro de ese regalo compa Francisco? ¿qué hay dentro de ese regalo? ¿qué me imaginas que sería? compa Luis yo no sé yo no sé a ver un auto ¿qué están diciendo? ¿qué es un auto? ¿qué es un auto? no cabe ahí un auto las llaves las llaves las llaves las llaves de un caballo a ver ¿qué hay? ¿qué hay dentro? a ver ¿qué hay dentro? ¿qué hay dentro? ¿qué será? ¿qué será compa Luis? ahí está ¡órale! ¡qué bonito! ¡bueno! fuerte el aplauso fuerte el aplauso que se escuche qué bonito qué bonito es lo bonito fuerte el aplauso agradeciendo a los padrinos de regalos sorpresa se la han rifado qué bonitos qué bonitos regalos de verdad ok vamos a avanzar por ahí tenemos más qué bonito de verdad esperemos de la paz muy bien María Guadalupe gracias por la invitación 1-2020 nace una nueva propuesta una nueva generación un nuevo líder de la música sin nada de lo que habías visto y oído será comparado con lo que hoy experimentó a lo que hoy experimentó a lo que hoy experimentó a partir de este momento ya eres parte de esta historia disfrutarás y bailarás de su música como nunca antes muy bien grande sobre el fin no es importante no Estás listo? Ya están aquí con ustedes Desde el suelo de Zacatecano en el escenario Con el mejor show, la mejor música y el mejor ambiente solo para ti Grupo Lidiazco Grupo Lidiazco Grupo Lidiazco Comenzamos Siguieramos brazos en el centro de la pista bailando, 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 bailando Vamos a hacer una víbora de la mar detrás de la quinceañera Todos detrás de la quinceañera, venganse, venganse, venganse Vamos a hacer una víbora de la mar detrás de ti Aquí, yo adelante, tú hasta adelante, listos, atrás de la quinceañera Sueltes de mi liderazgo Sal, 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 sal Sal, 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 sal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los temas para todos ustedes Que siga el ambiente compadre Que siga el ambiente, que siga la fiesta Hoy no más Y para todas las chicas Chaparritas Y el grito Y bonita Chaparrita China Los ojos negros Corre bonita Y cariñosa Mariana La vuelvo a ver Lo que sí Les aseguro Quiero Darla Saber Y el saber Quién es el dueño De amor De esa mujer Si estoy dormido O estoy despierto Todo es más Noches a sueño Si estoy dormido O estoy despierto Parece que no hay un hablar Se llama Se llama Por el lado Compadito Es lo que dice Báilame 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy loca Estoy loca ayer Creo que Pero fue por amor ¿Ya pa' qué quiero las croquetas? Si ya te fuiste Mi amor Y en el hospital Y en un banco al sol Se le fue Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No voy a entrar En la espera En sus nubes Al sol En ese mundo de ayer En solo Fernández En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Y yo se me lo cae Pero fue por amor Fue por amor ¿Cómo dice? Y fue por amor Chiquilla Chiquilla bonita ¡Ay no más! Y que no me digan En el esquino El venado El venado Eso a mí me mordí El venado Que no me digan En el esquino El venado El venado Eso a mí me mordí El venado El venado Llevo a las pruebas Por delante Que paro ¡Eh! 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 La gente anda diciendo Por ahí Que no soy un venado Soy un venado Y que siga pegado Que siga pegado Jale y mujer Dime que son cuentos Por favor Que no soy un venado Que no soy un venado Y que siga pegado Que sigo pegado Cuando fui a Puerto Rico Estaba lleno de show El venado El venado El venado Que eso a mí me fortifica El venado El venado Que no me digan En el esquino El venado El venado Que eso a mí me fortifica El venado El venado Que no me digan En el esquino El venado El venado Que eso a mí me fortifica El venado El venado Que no me digan En el esquino El venado Que eso a mí me fortifica El venado ¡Suscríbete! 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 ¡Queremos que todos venden! ¡Belci! 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 ¡Que se venga! ¡Que se venga! ¡Queremos ver ambiente para que pueda salir! ¡Queremos ver ambiente! ¡Gracias! 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 Con ustedes, desde Monterrey, Nuevo Leon, llega, llega, llega... ¡Gracias! Para todos ustedes todos gritamos, todos gritamos, Arriba, 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 arriba. Y ella es... Ella es Betsy, 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 Betsy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, Paci! ¡¿Dónde tienes, Paci? ¡Aquí, Paci! ¡Aquí, Paci! ¡Y las manos arriba, 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 arriba! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo! ¡No, Paci! ¡No, Paci! ¡Aquí, Paci! ¡No, Paci! ¡No, Paci! ¡Venga, Paci! ¡Shop! 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 A ver, vamos a echarnos unos privaditos ¡Hay que echarnos unos privaditos! ¡Hay que echarnos unos... ¡Préstame una silla! ¡Préstame esa silla! Amiga, préstame la silla, ahorita te la devuelvo. Siguemos privados, compadre. ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! El primero primero es la quinceañera. Hay que abrir la rueda, hay que abrir la rueda. Hay que abrir la rueda, arruina. Va a pasar primero la quinceañera. ¡Ay, ay,就可以! Vamos a pasar primero la rueda. Hay que abrir la rueda, un gobierno y federal, y se necesita la rueda. Se inών vez se enganala una rueda, pide que rigorese el mismo querer. ¡Ay, compadre! ¡Ay, maté, maté! ¡Ay,appe! ¡Ven, ven, ven! ¡Sala! ¡Sala, sala! ¡Sala, sala! ¡Sala, sala! ¡Sala, sala! ¡Muy bien! ¡Sala, sala, sala, sala! Ahora, tú una persona, tú vas a decirnos quién quieres que pase. ¡Sala, sala, sala! ¡Sala, sala, sala! A ver, usted, 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 siéntese, siéntese. ¡Ven, ven y ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡Ven. ¡El nalguita! ¡En el final! El show se va a acabar si los niños sigan pegando. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 a los niños que están aventando quien sigue sigue el fotógrafo sigue el fotógrafo venganse venganse el fotógrafo el fotógrafo es más le toca un hombre vengase compadre venganse no, 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 no le toca el, le toca el venganse compadre usted, usted, usted siéntese para abajo para abajo para abajo ven al guita ven al guita uno dos tres cuatro cinco seis ven al guita ven al guita ven al guita ven al guita suelta ella suelta ella suelta ella tranquila amiga tranquila esa muchacha está bien violenta tranquila para abajo shock 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 ven al guita 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 ven si perrea sola Ven si me rea sola Ven si me rea sola Ven si me sale sola Ella, ella Esto para atrás Retroceran, retroceran, retroceran Pero están asfixiando aquí a Betsy Que pues ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Usted otra vez, véngase Véngase otra vez Ella, véngase, véngase Sí A ver, entonces dicen Yo tengo un amigo Que se llama la bien Y cuando va a la sierra No tomas ya Cuando, 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 cuando Cuando, cuando Agárralo, agárralo Eso Eso Ya le voy a pasar chicas Ya le voy a pasar chicas Véngase, véngase 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 Sientese Eso Véngase Véngase Deje la ceguera, amiga, deje la ceguera, porque de aquí, de aquí todos nosotros se sienten ¡Suscríbete al canal! 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 Me harás mil pedazos, querido ¡Suscríbete al canal! No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no